Bienvenidos al episodio de hoy del final de las dietas donde vamos a ver el testimonio de Patricia y por qué está tan contenta de haber entrado en nuestra comunidad. No te lo pierdas. Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Ammería, soy el autor del libro y del sistema, el final de las dietas. Llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica y me dicen aquello de Joaquín, no sé qué hacer, lo he intentado todo y no puedo perder peso. Muy bienvenidos a este episodio de hoy donde vamos a escuchar el testimonio de Patricia y por qué está enamoradísima de nuestra comunidad y como tú también a propósito si quieres ser parte de nuestra comunidad y como ella poder participar en vivo y en directo en nuestras clases semanales lo puedes hacer por un precio más que razonable así que si te gusta lo que vas a escuchar ahora y te interesa dale al botón contacta con nosotros y te explicaremos cómo tú también puedes tener los mismos resultados que está teniendo ella. Vamos allá, empezamos ahora mismo. Vamos adelante. Cuéntanos cómo ha ido la experiencia, ¿qué tal? Genial, genial. Yo, bueno, como Mercedes, es casualidad o no, pues también te he conocido por Nacho. Mira, qué pequeño es el mundo, ¿eh? Sí, sí, de hecho, bueno, hace dos semanas que empecé el máster con él y escuché tu clase y me encantó. Ajá. Así que, bueno, pues aquí estoy, soy como ella también, me encanta formarme y todo lo que sea para mí, pues ahí que me interese, pues aquí estoy. Y, bueno, mi problema, pues es también un poquito con el peso, es la ansiedad, ¿no? He tenido muchos momentos de estrés en los últimos años y, claro, eso me ha hecho que mi todo yo, pues sea un poquito caótico, entonces por eso también, pues me he metido en el tema de la respiración y cuando te escuché a ti, pues digo, yo creo que este, este, debo de ir por aquí también. Muy bien. Estoy encantada, sí, Cristina nos ha hecho una demostración muy buena y yo entré ayer, así que hoy ha sido la primera respiración, primer día. Sí, bienvenida, pues has empezado con buen pie, fíjate, fíjate que bien. Bienvenida y que sepas que estás en buenas manos. Ahora que ha salido tu testimonio y el de Mercedes también, hoy estaba estudiando precisamente a un doctor, un endocrino, que comentaba que el 70% de las personas que tienen sobrepeso es debido a temas emocionales, a estrés, ansiedad, a depresión, o sea que la gestión emocional y el sobrepeso van muy de la mano y también hacía un caso de que las personas que saben gestionar sus emociones no tienen tendencia al sobrepeso, o sea que hay una gran equivalencia en saber cómo gestionar tus emociones, en saber cómo, fíjate que, por ejemplo, la PNL, ¿no? La PNL te ayuda a gestionar tus emociones desde el cuerpo, desde el movimiento, lo que hace Tony Robbins y compañía, y nosotros hacemos algo muy similar también. Desde el cuerpo, desde el movimiento, desde la respiración, ayudamos a gestionar y a controlar, a modular, llámalo como quieras, las emociones, y eso nos devuelve, a su vez, una tendencia a encontrar nuestro peso ideal y evitar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y temas relacionados que están muy relacionados. Pero no se habla mucho del tema, supongo que para ser políticamente correcto, pero yo lo encuentro muy liberador. El saber que tengo herramientas, que a través del cuerpo, la respiración, puedo gestionar mis emociones, y que gestionando mejor mis emociones voy a adelgazar y voy a alcanzar mi peso ideal, es como buenas noticias y en esta comunidad estamos precisamente para compartir esas noticias, que no mucha gente habla, a donde has escuchado antes a gente decir que respirando te puedes adelgazar. Aquí, en el mundo de la medicina china, en el mundo del chikur médico, entonces todas estas cositas que no interesa que se sepan, ¿por qué? Porque son gratis, porque no se puede patentar, no se puede hacer una píldora de respirar, entonces hay poderes fácticos y económicos que no le interesa que esto sea conocido, sin embargo, nosotros estamos aquí precisamente para esto, para que cada vez más gente lo conozca. Por eso, cuando Nacho me pidió, oye, me echas un cable y me ayudas con lo mío, dije, claro que sí, claro que sí, te ayudo con todo lo que haga falta. Y si es de respirar, apúntame. O sea, que me alegro de que estéis aquí y que nos estemos encontrando. ¿Cómo es aquello? Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues aquí estamos para juntarnos. Un placer teneros y bienvenida, Patricia, de nuevo. Y estáis aquí en vuestra casa. Esta es vuestra nueva familia. Nos vemos en la semana que viene, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Gracias, guapa. Si piensas que lo has probado todo y nada te funciona, te aseguro que esto no lo has probado y esto sí que funciona. A propósito, estoy regalando el libro donde te explico cómo funciona mi sistema. Si todavía no tienes una copia gratis del libro, visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com, ahí te explico todos los detalles para que te puedas llevar una copia gratis de mi último libro. Hola, solo quería decirte brevemente que cuando vayas alfinaldelasdietas.com verás que el que estoy regalando es mi nuevo libro. El otro ya se me terminó, lo siento, me llegaste tarde. Pero este, tengo buenas noticias para ti, es mucho más grueso y está todo mi sistema, absolutamente todo sistema aquí. Así que ve alfinaldelasdietas.com, no te quedes sin tu copia de tu libro gratis. elfinaldelasdietas.com. Seguimos con el episodio de hoy. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinaldelasdietas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento. Al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento, pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando, para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasdietas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones, por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual, antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que se activa las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita, Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas, si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios, así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo aquí también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza y contra más gente le llegue, pues mejor, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo, de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo, tiene un montón. Hasta pronto.